¡Gracias! Esta no es la central de monitoreo de la región, estamos esperándola todavía. Ahora, vemos que también tiene cámaras de última generación de tecnología en HD. Así es, hemos comprado lo más moderno para tener un mejor servicio para los vecinos y también que la policía pueda tener pruebas. Pues cuando los vecinos denuncian, a veces no hay pruebas y no se puede actuar. Entonces ahora vamos a tener un registro de 15 días de grabación para que los vecinos que denuncien también van a poder solicitar desde la comisaría las imágenes que van a estar aquí guardadas. Y cabe resaltar que nuestras cámaras, como son de la más alta tecnología, graban hasta los rostros con acercamiento. Así que no vamos a tener ningún problema en mandar las pruebas a la comisaría para que disminuya la delincuencia en La Perla. Algo más que justamente quería acotar a esto. No solamente la delincuencia se va a ver registrada, sino el vecino cochino. Así es, no al vecino cochino. Eso es lo que queremos, ¿no? Como siempre lo dije, vamos a poner las multas. Mucho cuidado, vecinos, con sacar la basura de día, con sacar la basura fuera del horario. Porque de verdad, aquí en La Perla sí está reinando el principio de autoridad. Si no respetamos a los demás vecinos, en realidad no estamos contribuyendo con la comunidad. No saquen la basura de día, no saquen la basura fuera del horario. Tenemos que hacer un distrito más limpio. Y eso solamente se va a conseguir con los vecinos que tengan respeto por la comunidad. Ahora, hay una comparación que estoy viendo, alcaldesa, de las cámaras en HD y las cámaras anteriores que había acá en la municipalidad. Ahora, estamos viendo la calidad de cámaras que tiene usted, que han puesto recién en la municipalidad y con las cámaras anteriores. Hay una gran diferencia. Una gran diferencia porque un año, dos años, tres años para la tecnología, pues es como si fuera un siglo, ¿no? El avance es muy rápido. Podemos apreciar las imágenes de las cámaras antiguas que hemos recuperado porque no funcionaban y parecen de un pueblo fantasma. La verdad que no se puede apreciar ningún rostro, ¿no? Sin embargo, ese es el antes y este es el después, este es el ahora, ¿no? Esta es la nueva gestión, este es el avance, la tecnología y la modernidad de la nueva gestión de la perla a brillar siempre. Bueno, alcaldesa, también vemos que están trabajando de la mano con Alto al Crimen. Hay un plan de monitoreo constante justamente de Alto al Crimen que tienen ustedes con un convenio que se realizó. Así es, somos el único distrito de todo el Callao que tiene convenio con Alto al Crimen. Estamos dentro del grupo de más o menos 35 distritos que están trabajando con este proyecto. Y muy bien, con el congresista Rayardo que tuvo la idea, estamos cada vez llegando a más vecinos. Y les pido, por favor, nos ayuden a difundir para que los vecinos puedan bajarse esa aplicación en el teléfono celular y, pues, podamos registrar los casos. Ahora, este es el primer monitoreo. Hay uno segundo, un tercero y un cuarto que se va a abrir. Correcto. El segundo va a ser en Insurgentes con la Avenida La Marina, el tercero va a ser en Santa Rosa, Cruce con La Paz y, por último, el cuarto va a ser, el cuarto central de monitoreo va a ser en Cozanera, Cruce con Haya de la Torre. A eso me comprometo en este año. Perfecto, alcaldesa. Sé que el tiempo es solo para usted. También hay mucho trabajo que seguir haciendo porque es una persona que trabaja constantemente y la vemos siempre en la calle trabajando de madrugada, de día, a toda hora. Y el tiempo es solo para usted. La última, lo último que quisiera decirle al vecino, su mensaje. Estamos trabajando, vecino. Sé que las cosas no pueden ser de un día para otro, ni Dios hizo el mundo en un solo día. Se demoró siete y nosotros estamos a paso lento, pero seguro. Todo es avance aquí. Los primeros meses hemos estado acomodando la casa, ordenándola. Y en estos meses ya estamos empezando a ver las mejoras en el distrito. Sé que a veces se espera mucho más, pero también les pido a los vecinos, vengan a pagar sus impuestos. Los necesitamos. Necesitamos ingresos para poder seguir mejorando. Gracias por su apoyo y gracias por la confianza. Gracias por su experiencia también. Gracias. 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 Gracias.